La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó durante este lunes 29 de agosto la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, vinculados a la desaparición de un joven de profesión albañil cuando éste se encontraba trabajando dentro de una obra en la Alcaldía de Puerto Morelos. Policías de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros detuvieron a Antonio D., Pedro B. y Leticia J. tras una orden de aprehensión emitida por un juez de control por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares. Los familiares de la víctima presentaron la denuncia ante la representación social quien inició la carpeta correspondiente, con lo cual se permitió identificar a los agresores quienes el pasado 6 de agosto de 2022, en compañía de otras dos personas, probablemente privaron de la libertad a una víctima de iniciales JFHG. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía y, tras su valoración médica, llevados al Centro de Reinserción Social del municipio de Benito Juárez. Pulso Sur, el canal de la capital.